Este es el Arco Sur Estamos a la altura de El fraccionamiento Lomas Verdes 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 Parece que vamos a tener lluvia Ya cayeron unas cuantas gotas La Ruiz Cortines Y aquí a la derecha la privada de Ruiz Cortines Estamos en servicio, lo sentimos hoy, no levantamos pasaje Me estaban pidiendo el paso Pensé que me habían confundido con taxi Y bueno, como les decía, está por comenzar el aguacero Se sienten bastante tupidas las gotas Uno de esos aguaceros bonitos que caen aquí en la ciudad La pasca es bella Aquí estamos a un costado de la vía del ferrocarril Esta callecita se llama Obreros Textiles Aquí estamos a un costado de la vía del ferrocarril Aquí estamos a un costado de la vía del ferrocarril Ya estamos a un costado de la vía del ferrocarril Por el espacio no se ha escrito, no se ha hecho Aquí estamos a un costado, donde nos van a Hawk De la vía del cerro ¡Suscríbete! 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 Este es el circuito Presidentes Estamos a un costado de la isleta La isleta está a la derecha Y esta es una área nueva recién construida Del circuito Presidentes Cómo se le va a ir a una derecha Si le va a ir a la derecha A una derecha No me lo vea Sucríbete! ¿Cú? ¡Suscríbete! 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 La Vida ¡Suscríbete! 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 Esta es la carretera Xalapa-Cuatepeque y la lluvia se está haciendo delrogar Como que no quiere llover al final Esa lluvia quería que la criticara Ya se solto O ya se enojo Huele a tierra mojada Huele bien rico Esta es la calle Bolivia Jalapa día con día Así luce nuestra Jalapa el día de hoy Con lluvia Bonita como siempre La Jalapa de siempre La Jalapa de... La Jalapa de... ¡Suscríbete! 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 Aquí encontramos la calle Venustiano Carranza El Parque Revolución El Archivo del Estado El Nacional Monte de Piedad La estación de los autobuses De los sauces Y con esta lluvia agradable Dice el compañero Francisco En Jalapa la gente Aunque esté la lluvia No se preocupan Siguen transitando De manera normal Y es cierto Sigue uno caminando como si nada Aunque esté la lluvia El Ángel 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 Gracias.